Las tardes cintas de Buenos Aires tienen ese queshecho. ¿Viste? Salgo de casa por Alinares, donde siempre en la calle viene. Cuando de pronto, detrás de ese árbol se aparece medio que la rara de penúltimo linchera y de primer polizonte del viaje a Venus. Medio melodía en la cabeza, las frayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes lejos. Los semáforos le dan tres luces en él, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran hasta antes. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón de la cabeza. Me sale, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo vivo a Buenos Aires, le he ruido de un gorrión y a vos que vi tan triste. Vení, volando, sentí, el loco me rendí. Loco, 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 cuando anochezca en tu corteña soledad. Por la línea de tu sábana de entreguro, con un poema y un trombón haré velarte el corazón. Loco, 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 como una crópatamente saltaré. Sobre el abismo de tu escoteña, no sentí que enloquece tu corazón. Desde tu boca me vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a dar en su ilusión, su peregrino, y vamos a correr por las cornizas una ventrina en el motor. De bienes nos aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y un ánimo. Nos dan un falsecito bailaón. Nos sale a saludar la gente líquida. Y el ojo, loco me, qué sé yo. Provoca campanarios con su risa. Y al fin de vida, y canta a media luz. ¿Qué? Créeme así. Bi'anda. Bi'anda, bi'anda. Tapas esta pelucuda, que loco cae en mí, Ponete esa peluca. Te alondras Y volá, volá contigo el mera. Vení, vení y volá. Quédeme así, mi anda, mi anda, mi anda, abrite a los amores que vamos a intentar la mágica y pura, tú darte revivir. La delirí, la, la delirí, la, la, la delirí, la, 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 la.